Ya estoy harto de que siempre me quiten el balón de manera tan fácil Voy a tener que hacer algo que no quería Ni modo Crack, ¿en serio crees que esta es la solución? Juega limpio, siente tu liga, no hagas este tipo de cosas Mejor quédate, ve el video completito para que aprendas de forma correcta, exacta, de forma efectiva Cómo proteger ese balón que no te lo quiten jamás Tener siempre la mejor estrategia para ser un crack en la cancha Así que ya te la sabes amigo mío, ve dejando tu poderosísimo like para que apoyes este video Y sin más por agregar, empecemos Cubre el balón Siempre en algún momento del partido nos va a tocar realizar esta acción El protegerlo, el cubrir el balón Utilizar nuestro cuerpo para que el rival no llegue fácilmente Y nos robe tan preciado esférico Si eres principiante esto va a ser un poco complicado Hay veces que esto lo vamos a tener que realizar por algunos segundos Pero esos pocos segundos Para nosotros que estamos haciendo esa acción Son eternos La principal falla que solemos cometer Es la colocación de nuestro cuerpo Cuando los rivales nos llegan con mucha fuerza Por no estar nosotros colocados de forma correcta Solemos caer o perder fácilmente ese balón Lo que te recomiendo es que te coloques de forma lateral Utilizando un poco tu brazo, el más fuerte, el dominante de preferencia Utilizarlo para mantener la distancia del oponente Que también lo que puedes hacer es utilizar toda tu espalda Como que tus brazos Separarlos de tu cuerpo Para que este no te pueda ganar ni por la derecha ni por la izquierda Como tú te acomodes ya sea de forma lateral O utilizando tu espalda Las dos son buenas opciones Pero ojo, todo esto siempre lo vamos a hacer Dejando caer el peso de nuestro cuerpo hacia atrás No al 100% pero si en su mayoría Al igual que nuestras rodillas Van a estar un poco semiflexionadas Vamos a bajar nuestro centro de gravedad Para sentirnos más estables Una vez haciendo esto de forma correcta Lo único es mantener el balón Lo más alejado posible del rival Con la suela de nuestro pie Manténlo bien estirado el pie Alejado de ese oponente Y con la posición que te comentaba anteriormente Le va a costar muchísimo arrebatarte el esférico Gira, cambia de dirección Habrá ocasiones en las que tú vas conduciendo bien feliz el balón Y de repente te llega un rival Pero como eres muy bueno Y no te pierdes los videos de los titanes por supuesto Que dices, seguro me lo burlo Pero ojo, de repente te llega un segundo rival ¿Qué hacer ahí? Lo recomendable en estas situaciones Es que cambies de dirección Gires totalmente Y no vayas hacia ellos Si tu objetivo es por nada del mundo perder ese balón No vale la pena el ir a arriesgarte con dos oponentes Utiliza la parte externa o la parte interna de tu pie Para hacer ese cambio de dirección brusco Puedes hacerlo lateralmente O inclusive dar ese pequeño giro Que te haga regresarte por donde veniste Lo importante aquí es que salgas conduciendo Hacia donde no haya rivales Para poder perfilarte Tener una mejor visión de campo Y darle un pase a un compañero Inclusive si dominas demasiado este movimiento Puedes utilizarlo hasta para desequilibrar rivales Cuando simplemente te llegue uno Va a ser muy fácil Te recomiendo que lo intentes Y me dejes aquí en los comentarios Cómo te fue Este es uno de mis movimientos favoritos Porque resuelves rápidamente una situación de peligro Y puedes continuar con tu trayecto Pero muy muy fácil Simplemente cuando el balón se te adelante un poco O creas que el rival Ya hay posibilidades de que te lo quite Con la suela de tu pie Regrésalo hacia ti Y dale un toque con parte interna En la dirección contraria A la que viene el rival Como el rival viene a velocidad Va a ser muy difícil Que regrese bruscamente Te alcance y te la quite De esta forma evitarás perder ese balón Y te verás como todo un poderosísimo crack Cuando un defensa te sigue por detrás Es muy difícil saber qué hacer En ocasiones hasta nos ponemos nerviosos Y lo peor que puedes hacer es simplemente girar Y toparte con el oponente Está tan cerca que te quitará fácilmente ese balón Tal vez la solución en la que estás pensando es Simplemente me voy a la derecha O me voy a la izquierda Pero no amigo amigo Si tú haces esto El rival sabrá hacia dónde te perfilas Y por ende va a ir a atacarte en esa dirección Pero crack No te me agüites Es muy fácil Simplemente realiza un par de fintas Tanto a la izquierda o a la derecha Para confundir al rival Y éste comience a bajar la velocidad Y ya no esté tan encima de ti Porque sabe que es probable Que salgas en cualquier dirección Y lo que él quiere es estar Prevenido ante esta situación El hacer esto previamente Te permitirá tener Un rango de espacio entre tú Y el defensor Lo que hará más fácil El que te des la vuelta Lo puedas enfrentar O simplemente salir conduciendo A la dirección que más te acomode Técnica individual Si quieres que todo lo anterior Te salga sin ninguna dificultad Tener ese toque preciso Lo que debes hacer Es entrenar tu técnica individual amigo Es por eso que el día de hoy Te traigo unos pequeños ejercicios Sencillos, básicos Pero súper efectivos Para lo que acabamos de hablar Los cuales puedes entrenar En cualquier lugar Inclusive en tu casa crack Aquí no hay excusas Nada de que necesitas material Ni nada de eso Hoy venimos con algo Súper efectivo Que seguro te va a funcionar ¡Súper efectivo! ¡Súper efectivo! Bueno cracks Espero les haya gustado muchísimo El video No olviden practicar muchísimo Estos últimos ejercicios Para que los pasos Los tips anteriores Las apliquen de una u otra forma Como ustedes quieran En sus partidos Y jamás pierdan Ese esférico Recuerden dejar aquí abajo Su comentario Sobre qué les pareció este video Si quieren algún consejillo Algún tip Lo que quieran de food También déjenlo aquí En los comentarios Para que nosotros Hagamos un video Sobre eso Y por supuesto Estarnos siguiendo En todas nuestras redes sociales Muchas gracias Por estar viendo el video Hasta el final Yo soy Capi Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete!